Bienvenidos como siempre razoneros a una nueva edición por fin de Noticias Hacemilan La serie que todo papucho le encanta ver en el canal y que a papucho mayor le encanta por así para ustedes Ya tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información sobre Hacemilan por lo cual comencemos con todo este video Y ahora que vemos con todo gente, ya una de las últimas ediciones de este 2021 de Noticias Hacemilan Por lo cual dejar ese like ya que se acercan las fiestas y también el fin de año Que bueno, esperemos que se haga una victoria contra el Empoli, ya después de toda esta mala racha que llevamos Y vamos, ya con información, tenemos lo que se informa sobre el jugador Botman Que al parecer en el Milan querría darle como oferta al equipo del Lille un préstamo de 6 meses del jugador Más la opción de compra, o sea, para poderlo fichar una vez que caben estos 6 meses de sesión O sea, sería pues traerlo en enero y que en verano, en todo caso de que vaya bien, pues se ficha Algo parecido a lo que se hizo con Tomori Lo cual me parece una gran fórmula, obviamente, la vieja confiable de Maldini Pero no creo que el Lille lo acepte porque tiene, pues digamos que un campeonato en juego También la Champions League y Botman es una pieza clave del equipo Por lo cual una sesión que no sea tampoco con obligación de compra Me parece bastante arriesgado, pero bueno, veremos que pasará Ojalá que lo puedan evaluar y aceptar, ya que un central tiene que llegar al 100% en este próximo mercado Tenemos ya el cuadro de la Copa Italia, donde el Milan va a enfrentar al Génova Otra vez de Chechenko Y bueno, como vemos, estamos en el lado de la tabla Donde tenemos, por ejemplo, al Inter en un posible encuentro en semifinales Y al Lazio en cuartos o a la Roma Del otro lado estará Juve, Sassuolo, Argentina, Napoli, Atalanta Por lo cual, pues bastante nivelado Y bueno, está interesante ya que se puede dar un derbi en Copa Italia Lo cual siempre va a ser, obviamente, atractivo para ver Tenemos las palabras de Alexi Salemaker para Dazón Que dice lo siguiente El Balón de Oro dentro de 5 años Diría que Maldini o Leao Son dos fenómenos Por lo cual, bueno, obviamente el belga confía mucho en sus compañeros Y les tiene mucho, pues, digamos que respeto futbolístico A ver, Leao o Balón de Oro Pues bueno, lo podría imaginar Si explota a su máximo nivel Y si, yo que sé, pues hace un gran año o lo que sea Pero Maldini no lo sé O sea, lo veo más un sueño imposible Pero bueno, lo que sí es verdad es que siempre Los jugadores del Milan Que son compañeros de Daniel Hablan muy bien de él Lo cual me hace entender de que En los entrenamientos demuestra mucho más De lo que ha demostrado en los partidos Así que yo creo que Maldini Sí que tiene talento Pero creo que le falta a un pulir Para poderlo demostrar en el máximo nivel Y en partidos de exigencia Ya que yo también comparto la opinión de que sea muy bueno Pero falta trasladarlo a partidos oficiales Tenemos este, pues, super look Este outfit que lleva Olivier Giroud Que es prácticamente el modelo oficial del Milan Algunos incluso comentan que el Milan es oficial nada más para que sea el modelo Y bueno, es un papucho, gente El papucho es un supremo Y está siempre en todas las propagandas o publicidades del Milan Tenemos las palabras de Lucas Serafini Que dice lo siguiente sobre Rebic Dice, Rebic es una especie de gatuzo Porque va siempre a fastidiar a todos Con él en el campo Al arranque de la temporada El Milan presionaba siempre bastante alto Y mucho Y tenía muy pocos tiros en contra Lo cual, obviamente, esto refiere a que con Rebic hay como que más intensidad A la hora de presionar en salida O en cuando sale el equipo rival Lo cual me parece que tiene sentido Y al final, recordemos que Rebic jugaba sobre todo de 9 Donde juega Ibra Y pues Ibra hace muy poca presión por el tema de la edad y el físico Porque no puede estar corriendo todo el partido Porque si no se desgasta en 20 minutos Pero Rebic sí que presionaba mucho Y le daba mucha velocidad al ataque del Milan Lo recordamos muy bien en partidos como contra el Liverpool en Anfield Donde su combinación con Brahim, con Leao Le daba demasiada velocidad al ataque del Milan Lo cual hoy por hoy no tenemos Tenemos más juego aéreo O más jugadas técnicas como nos puede dar Ibra Pero con Rebic teníamos más explosividad Y más, digamos, que ser directos hacia la puerta Nikolos Kyr informa estos días De que el Chess está bastante cerca de renovar ya a Andreas Christensen Lo cual puede ser una buena o mala noticia para el Milan Porque sabemos que es un hombre que está en la lista para ser un central razonero Pero el tema es que la renovación puede significar que o se va a quedar Como podría ser normal pensar con una renovación O que lo renuevan para poderlo vender más caro Son dos opciones Veremos al final cuál será la correcta y la verdadera Tomás Opovega metió otro gol con el Torino Para llegar a cuatro goles esta temporada Y darle también los tres puntos al equipo Granata de Turín Lo cual pues la verdad que está ya más haciendo ver su nivel Y su momentazo que está el jugador del Milan Y bueno gente, yo creo que no sé qué más hace falta que haga Povega Para que el Milan lo traiga de vuelta Entiendo la gente que no comparte traer de vuelta a Dri y a Povega Porque prefieren que le den continuidad y desarrollo en sus equipos Pero creo que el Milan está tan necesitado Que estos dos nos pueden cambiar totalmente la dinámica Del mediocampo del Milan En el partido contra el equipo del Napoli El capitán fue Romagnoli Y el vicecapitán fue Ibrahimović Según palabras de Antonio Vitiello Lo cual quiere decir que Franchesi ya no es el vicecapitán Esto para mí que es algo gente bastante importante Y una señal de la directiva De la falta de confianza que ha perdido en Kessi Así que eso me parece hermoso la verdad Creo que el que aún banca Kessi al 100% es Pioli Pero porque siempre lo ha bancado Desde que lo tiene como uno de sus jugadores Lo ha puesto siempre Y es una pieza fundamental para él Pero bueno, esperemos que con el tiempo se pase esto Ya que para mí Kessi tiene los descontados en el Milan A muchos le hizo gracia el hecho de que el Milan Después del gol bastante polémico De Kessi en el partido contra Napoli Que después fue anulado Haya sido tan gritado por el equipo Y que haya sido como que celebrado como un gol Para remontar un partido imposible La verdad que al final, o sea Si es un gol que yo celebré pero muy poco Porque es un gol que nos da un empate A los últimos minutos del partido Que de poco nos valía Porque igual el Inter ya se había consagrado con los 3 puntos Y que aparte fue un partido bastante pobre En varias, digamos, que líneas del Milan Pero bueno, al final El gol fue anulado Y esto ya se puede considerar algo que no tiene importancia Hablando del tema del gol Pues gente, una polémica gigante Porque ha sido realmente el tema aquí en Italia El tema del gol anulado para el Milan Nuevamente todo fan razonero está en contra de esto Y también varios, inclusive del Inter, de la Juve Han comentado que es increíble que hayan anulado este gol Un gol que le daba pues al menos un punto al Milan Y a falta de los últimos minutos del partido Pues podían también haber remontado Quien lo sabe El tema es que mucha, digamos, que prensa Ha estado más a favor De que era gol válido De que no era offside De que Giroud estaba en una posición pasiva Tirado en el piso O sea, que no podía ser mucho más que estar donde estaba Porque no había forma de evitarlo Ya que la jugada se dio así Y que al final tampoco influye En ningún momento del gol Una vez después que pivotea De cuando ya estaba habilitado Pero el tema arbitral O sea, gente, pues digamos, es árbitros y todo esto Han comentado muchos que están de acuerdo Y muchos que están en contra Así que bueno, es una decisión Que es más a favor de que era gol válido De que lo que no era La mía es que, bueno Me parece que es un gol bastante válido Que el reglamento Digamos que tiene que ver en esto Porque lo he estado leyendo Y también mucha gente lo ha estado leyendo Y digamos que sí Que como que hace efecto A que un jugador Si molesta en una jugada O influye de forma inclusive indirecta Puede ser sancionado por offside Pero el tema es que Giroud O sea, no está haciendo nada O sea, está tirado No está ni tocando a Jesús Que es el central del Napoli Que estaba ahí en la jugada Y que, o sea, es un offside super pasivo Entonces, bueno Creo que se pudo haber aplicado mejor el VAR Y que al parecer Por lo que se está leyendo Y lo que he estado viendo Por las informaciones que hay Esta es una jugada que va más Digamos que dependiente De lo que interprete el árbitro De que lo que realmente se puede aplicar Del reglamento Porque es una jugada De mucha interpretación Ya que no es algo Digamos que evidente Como un toque al varón o no Sino que es algo más de Si para el árbitro Está interfiriendo Su presencia en la jugada Como siempre El debate se abre Y los leo en los comentarios También tenemos más declaraciones De gente como por ejemplo Jimmy Corral Que dice Bar fan culo Milans fans were robert Y Andrés Águila Que dice No puedo creer Que los sites Que le cobraron al Milan Y bueno Es lo que hay La verdad Mucha gente indigna Por este hecho También informando En Abitielo Que desde casa Mira hay mucho fastidio En el día de hoy Por la decisión Tomada ayer En el VAR Y también por el árbitro Del partido Y bueno gente Me parece que más allá De que si era o no Creo que ya es un acumulado Extraordinario De esta temporada De digamos Que arbitrajes Que nos pitan en contra O sea Creo que La barra Puede estar a favor Del Milan En un 10% Y además en contra Pues que no me acuerdo Un partido Que nos hayan Salvado de los árbitros O sea La verdad que Al máximo Creo que hubo uno De maresca Pero el resto Se han sido todos Los partidos Que el Milan Ha perdido Puntos por esto Por lo cual Creo que es hora De que el Milan Alce un poco la voz Porque me parece Que no puede Ser siempre Elegante Ya que a veces Pasan cosas Bastante evidentes En contra todavía Con el tema De los lesionados Informa a Abitielo Que por ejemplo Calabria Está ya corriendo En el campo Al igual que Revis Que ambos están ya Pues digamos Que iniciando a correr Pero está en fase De volver a estar En forma atlética El tema De su vuelta Se ya Pues espera Para el mes de enero En cuanto a Teo Ya está de vuelta En el grupo Ya que tiene una fiebre Pero ya se le ha pasado Por lo cual Ya está otra vez Entrando con el grupo Y Leao También sigue Estando Entrenando De forma personalizada Así que bueno Esperemos que todos Puedan volver Gente Son jugadores Importantísimos Uno es el capitán Y dos son Digamos que las piezas Fundamentales En creación de juego Del Milan Así que esperemos Que tanto el crota Como el portugués Estén de vuelta Lo tanto posible Tenemos palabras De Kiai Ergente Que pues por fin Declaró después De su lesión Tan dramática Y dijo lo siguiente Estoy bien Más allá de todo Es una gran lesión Pero bueno Hace falta paciencia Y tiempo Trabajo Siete o ocho horas Al día Y mi objetivo Ahora mismo Es solamente Trabajar Para volver lo antes posible Al Inter Pues le agradezco Por el apoyo Pero cuando vuelva No les voy a regalar Nada en ningún partido Así que bueno Muy lindo la verdad Las declaraciones De Simon Kiai Alamira Antibu Y bueno Me parece que Es una pena Que no esté El vikingo Más con nosotros Y que estará Por un buen tiempo Fuera Una pena De verdad Estas lesiones Están pesadas En el fútbol Pero bueno Hacer una prueba Para el vikingo Para superar Y poder volver Aún mejor De lo que ya estaba Tenemos también Donde sea oficial Informa de Neyelongo Que ya Tonali Ha cambiado de agente Y pasa a estar Con la escudería Del agente Rizzo Y bueno Es algo evidente Positivo También varias gente Comenta de que Esto lo hace Tonali Para estar muy bien En cuanto a términos Con el Milan Porque son pues Agentes Que no son por ejemplo Un Rayola Que te busca polémica Y esta tipo Moira Sino que son cosas Más estables Y bueno Creo que Tonali Si no pasa nada Extraordinario Probablemente juegue Mucho tiempo En el Milan Hasta cuando Él se canse O el Milan Se canse de él Marco Di Velo Va a pitar el partido Entre el Milan Y el Émpoli Que se jugará Ya pues Estos próximos Miércoles Si no me recuerdo En esta semana Así que bueno Un árbitro Un árbitro Que para mí Lo hace bastante bien Regularmente Y vamos con los saludos Para los papuches Me han sido Mi Instagram Solo para el señor Manuel Hernández Para Alessandro Brand Para Leonardo Turmont Para Gabriel Pérez Para Sebastián Para Sergio Martínez Y para Fabrizio RF Solo para todos ustedes Y si quieres Como siempre Solo quieren el canal Si me administrarán Que es Pipo York Y bueno gente Les pido una pequeña disculpa Por no subir videos De noticias últimamente Pero es que Pues haya noticias Pero he estado Un poco ocupado Por lo cual Se me ha ido un poco El tiempo Pero bueno Ayer estuvimos también En directo Para el postpartido Y todo esto Y bueno gente Estamos ya A nada del mercado Si viene otro mercadito Como siempre aquí En el canal Donde siempre pues Lo pasamos muy bien Con estas pues Especulaciones De fichajes Y de rumores Y bueno Veremos que tal Irá Y si el Milan Nos complace Con un Fauré O con algo Más interesante Se les quiere Mucha gente Tenemos que Comercio mis señores Aquí En un nuevo video Como siempre señores En Pipo York Mi amigo Como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho estilo Leal o lo mueve Reggaeton Mira mucho dembo Mira como lo mueve Campeón portugués Let's go El Milan va a ganar Un saludo Un saludo Amén Amén Gracias.